Yo le decía a Dios, si no era el real, cambia mi vida. Entonces fue cuando, déjame decirte que cuando yo, cuando entré por las puertas de clamor en el barrio, pude sentir el amor de Dios, pude sentir felicidad, pude sentir paz, ¿verdad? Yo pude sentir cómo se rompieron las cadenas de drogadicción, pude sentir cómo el Señor Jesucristo me abrazaba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios 5, 17, y dice que si de modo alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es, dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor Jesucristo ha hecho un milagro en mi vida, y ahora para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo, ya no tengo deseo de drogas ni de nada de eso, ya no me pendo de un cigarro de marihuana ni de una lata de tolbeno, ¿verdad? Entonces es por eso que yo estoy bien agradecido con Dios, porque cuando nadie pagó un precio por mí, el Señor Jesucristo pagó un precio por mí a la cruz del Calvario, Él fue crucificado para el perdón de mis pecados, y para el perdón de todos sus pecados, yo les voy a invitar a que hagan una oración conmigo, ¿verdad? Yo cuando hice esta oración pude sentir, ¿no? Como el Señor Jesucristo pudo hacer un cambio en mi vida, yo hice esta oración de fe creyendo que el Señor Jesucristo pueda cambiar.